El primer nivel de atención en realidad es la valla de contención de todo el sistema sanitario. Allí es donde va por primera vez la persona, salvo que sea una emergencia, que ahí va directamente al hospital, que es un segundo nivel de atención. Pero el primer nivel de atención es toda la consulta que nosotros hacemos y es donde se resuelve más del 90% de los casos. O sea que tiene una fundamental importancia. Es más, yo creo que en este país no tuvimos que hacer selección de ingreso a CTI, quien vive o quien no vive, como ha pasado en otros países, si tenés más de 70 años quedás afuera y si tenés menos vas al respirador. Eso no pasó porque nosotros en un momento tuvimos conteniendo 1.700 casos positivos en sus domicilios con seguimiento diario y con médicos a domicilio si es que precisaba una duda o algo que nosotros no veíamos bien. Entonces ese trabajo que hizo la red de atención de primer nivel fue apoteótico. Y a veces uno mira en la televisión los intensivistas que por favor hicieron un gran trabajo, todo el personal de salud. Pero yo también quiero destacar esos médicos de Aznares, esos médicos del hipódromo, de Capuera, de Aiguá, en donde a sus vecinos salían a controlarlo, los seguían día a día atrás de ellos, preocupándose por la salud, que realmente esa contención fue muy importante para, repito, no seleccionar quién vivía, quién no vivía de acuerdo a su edad. No tenemos problemas de camas de CTI, tampoco tenemos saturación de camas de cuidados moderados, no tenemos ese problema. El problema que tenemos es que los contactos y los contagios y los positivos en el personal de salud hacen que tengamos menos gente, sobre todo se nota más en la puerta del hospital. Y claro, frente a ese ausentismo, más demanda por la gente que tiene su ansiedad de hisoparse y de saber y menos respuesta porque tenemos menos personal. Pero por eso estamos pidiendo un poco de tranquilidad a la población y que nos entiendan, dado que hasta el momento nosotros no hemos mandado ningún paciente a CTI ni a internar de la RAP. Ninguno, ninguno de los positivos, hasta el momento. Ninguno, uno de los positivos, hasta el momento. CC por Antarctica Films Argentina